Caribbean Media World presenta El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor Ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están Los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Ríe, buenas noches, buenas noches, gracias a Dios Gracias a nuestro Señor Jesucristo Una vez más, como siempre, pues les damos la primicia a Él Que es el único que se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor Estamos felices de poder llegar hasta sus hogares Con esta nueva temporada de lo que es el show de Raymond Y el Señor Miguel Señor Como ustedes pueden ver, hay un destello de belleza aquí De escenografía, muchas cosas nuevas Mucha estética, pero sobre todo mucho humor Y nosotros les damos las gracias a Dios Y al Señor Domingo Bermúdez Por permitirnos estar en esta planta televisora Donde hay un equipo humano Un equipo tremendo Amigos de siempre De siempre Y de verdad nos sentimos contentísimos También tenemos, estamos estrenando Productores ¡Claro! ¡Paki Martí! ¡Claro! Uno de los más duros del negocio Y por supuesto, la escenografía es del mejor Sí, sí El mejor Omar Martí O sea, que todos los cuartos se quedan con los Martíes Se quedaron con los Martíes Oye Pero qué bueno que estamos heredando buenos talentos y buenos nombres Porque el apellido Martí No, 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 eso pesa Eso pesa Bueno, pues también tenemos que agradecerle infinitamente a nuestra gente de Caribbean Media World Que es la empresa la cual se encarga de la producción de nuestro espacio Sumaya, Cordero, Ana López, todo el equipo de Caribbean Media World Gracias por la confianza depositada de nosotros A la cuchitura María Claro, todo un elenco Bueno, los que están detrás de cámaras son mucho más valiosos que nosotros Trabajan más Cada uno de esos técnicos son merecedores de todo el aplauso Camarógrafo nuevo, Zazá ¿Zazá es nuevo? ¿Eh? ¿Ese es nuevo? ¿Zazá? Pero yo estoy viendo a Zazá desde cuando el show de Hicha Que yo venía como público, yo un niñito aquí Bueno, pero es nuevo en el programa Hay el programa de nosotros Sí, sí Y por supuesto, las verdaderas estrellas de nuestro programa Nuestro elenco que como siempre nos acompañan y nos han acompañado por 20 años Sí Nuevecitas de paquete Nuevecitas de paquete Hoy en el show de Raymond y Miguel La risa no tiene fin La mujer que tengo ahora Se me está volviendo loca Quisiera que yo le compre María Sela ¡Ay! Yo he traído una alumna de la escuela donde yo doy clases Se llama Topado El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel El show de María